hola y muy buenos días bienvenidos a mi canal de youtube me llamo ortio muñeca y hoy os traigo un unboxing review de una nueva funda que he comprado para el iphone 6 plus en este caso he confiado en una marca que no conocía hasta que la he comprado esta vez se llama arbalest como veis la he comprado en amazon me ha costado creo que 8 euros con 99 céntimos con los gastos del premium incluidos ya y bueno es una funda que me ha gustado o la he comprado en principalmente porque la shumuri se me no se me ha roto del todo pero está casi para romperse y he buscado en este caso una funda de 0,5 milímetros de grosor la shumuri la shumuri era de 0,3 y esta vez he ido a por algo un poquito más grueso y que protegida también todos los bordes del teléfono bueno vamos a sacarla primero en este caso esta la he comprado parece transparente quizás en el vídeo la precis totalmente transparente pero llevo un poco un tono grisáceo vamos a sacarla aquí está la funda retiramos la caja la funda trae consigo aquí de atrás una estructura para que el transporte no se deforme a ver vamos a sacar ahí está esto ya no vale para nada y aquí tenemos la funda a simple vista yo creo que se nota que es muy fina y el tacto es totalmente como de silicona y en este caso no se va a romper como la shumuri es muy fina y cubre todos los bordes deja aquí abajo el hueco para el altavoz para lighting y para el mini jack en este borde tenemos un agujerito para apagar para quitar el sonido al teléfono y ponerlo en silencio los botones de volumen de subir y bajar no vienen con agujeros pero es vienen con la forma como veis aquí de cerca entonces me imagino que tendrá buen tacto a la lo veremos y por este lado el botón de encendido y bloqueo y el hueco para la cámara no no es totalmente traslúcida como os digo pero la sensación es muy buena es fina cubre todos los bordes y por aquí dentro es un poco más rugosa yo creo pues para que sujete mejor el terminal a diferencia que es por la parte de atrás que es más resbaladiza pero el tacto es muy suave y muy gomoso vamos a colocarla ahora en el iphone 6 plus y ver cómo queda bueno ya tengo el mi iphone 6 plus aquí sin funda con el cristal templado y vamos a colocarle esta funda arvales arvales en el teléfono vamos a apretar un poquito para ver cómo encaja y ya está puesta vais vamos a ver cómo queda en este lado el botón de encendido y ahí bloqueo y desbloqueo va va perfecto lo que para el tacto es bueno queda cubierta la bandeja para la nano sim en este lado como os digo deja libres el para el altavoz el lighting y bastante bien también en el mini jack en este lado tenemos los botones que los cubre por encima tanto de bajar como subir el volumen y queda libre la palanca para ponerlo en silencio y por arriba pues también cubierto todos y cada uno de los bordes para que veáis apenas sobresale yo creo que como llevo un cristal templado que se nota y no creo que si lo pongo boca abajo el de la pantalla tocará pero como lleva el cristal templado pues no me importa que toque la si lo pongo boca abajo que no suele ser lo normal para que veáis es muy muy fina y apenas se deja notar en el terminal si lo veis por detrás no es totalmente transparente como decía al principio del vídeo queda una especie de como si fuera una luna un poco tintada en un coche pues queda un poco grisáceo que a mí me gusta si vamos a la cámara la cubre ahí veis la lente no sobresale por encima de la funda eso ya os lo digo no sobresale por encima de la funda pero está yo diría que a la par justo justo con la funda y la lente con lo cual pues bueno lo va lo cubre bastante bien la funda ya os digo que al tacto no hace nada mucho más gordo el terminal ya sé que es grande pero 0,5 milímetros de funda apenas se nota es muy flexible no se va a romper con la como la sumuri y lo principal también 8,99 euros respecto a los 15 16 euros que casi me costó más gastos de envío la sumuri debe traía desde eeuu y esta es la review de esta funda que es de las que más me ha gustado para el iphone 6 plus de la marca arbalest la podéis encontrar en el amazon os voy a dejar el enlace de compra si os interesa en la descripción de este vídeo y con esto me despido un saludo y hasta el siguiente vídeo